Y muy buenas a todos gente, yo soy Bobo en estar aquí en un nuevo vídeo, hoy vamos a estar hablando de 10 vecinos que creo que están bastante infravalorados en Animal Crossing New Horizons, obviamente es mi opinión, a lo mejor a vosotros os parece que no lo son o que incluso están sobrevalorados, así que simplemente decidme vuestra opinión en los comentarios si estáis de acuerdo, si no, si pondréis a otros, etc. Hace ya unos meses hice un vídeo de estos, y os gustó muchísimo, me dejáis algunas recomendaciones que están en este vídeo, así que ya sabéis, si me dejáis algún que otro comentario a lo mejor lo incluyo en futuros vídeos. Sin perder más tiempo vamos a comenzar, y vamos a comenzar con una vecina que yo creo que está muy infravalorada, a mi parecer tampoco es de los mejores vecinos de todo el juego, pero aún así creo que se le tendría que dar un poquito más de humor, un poquito más de valor. Y estamos hablando de Carmela, ya sabéis que a mí los osos grandes no me gustan nada dentro de Animal Crossing, bueno creo que es una de las especies que menos me gustan, los pequeñitos sí, pero los grandes no. ¿Y por qué la he metido aquí entonces? Porque sin ningún tipo de duda me parece un vecino que está decente, no es horrible ni nada por el estilo, y además es un vecino, yo creo que esto poquita gente lo sabe, nuevo de Animal Crossing New Horizons, es decir, que es como Rosetna, es como Narciso, este tipo de vecinos que todos, prácticamente todos, quitando uno o dos, son súper súper populares, es decir, top 10 yo creo, y pues a Carmela la han dejado como muy, pero que muy lejos de estos vecinos, prácticamente nadie la tiene en su isla, prácticamente nadie la quiere ni habla de ella, así que creo que es uno, como el gran significado de vecino infravalorado, creo que sería Carmela, nuevo vecino que nadie quiere, casi nadie tiene, ni siquiera yo creo que muchos sabíais que era nueva de este juego. Decidme por los comentarios si sabíais eso, que Carmela era nueva de este juego, o si pensabais que ya venía de hace tiempo, porque creo que definitivamente no le han dado prácticamente ningún tipo de importancia, y oye, no está mal, tampoco me parece increíble, pero no está mal. Así que ahí está, primera vecina infravalorada del vídeo de hoy, tenemos a Carmela. Vamos a por la siguiente, y digo la siguiente porque también es una chica y es una ardilla, realmente he intentado poner como un vecino de cada especie, no lo he repetido ninguna en este vídeo, y vamos a estar hablando de una ardillita llamada Camila, que a mí me encanta, como ya sabéis, de hecho pronto estará por mi isla, o eso espero, y sin ningún tipo de dudas creo que es una de las ardillas más infravaloradas, porque siempre que he hablado de ella, pues en streaming, o por algún de otro foro que he visto también, Camila siempre dicen que es como la segundona de Encina, por ejemplo, que hay ardillas mucho mejores, y no sé, a mí Camila me gusta bastante, es una vecina muy muy antigua, lleva muchísimos juegos ya implementada esta vecina, y me parece como bastante dejada, lo he dicho, todo el mundo dice Silvanas, Encina, etc., y creo que se le debería dar un poquito más de valor a esta Camila, que a mí me encanta, lo he dicho, esta ha sido más un poquito de elección personal. Ahora vamos directamente a un vecino que vosotros mismos me comentasteis bastante, que os parecía bastante infravalorado, y estoy bastante de acuerdo, de hecho, estamos hablando de un pingüino, ya sabes que a mí los pingüinos es la especie que más me gusta de todos los vecinos, y estamos hablando de Petín, pues sí, este vecino de por aquí, realmente me parece que hay muchísimos pingüinos que se hablan más de ellos que de Petín, por ejemplo, Bobby, claro ejemplo, yo creo, a mí me encanta Bobby, como ya sabéis, es mi vecino favorito, y creo que Petín, oye, es un vecino que mucha gente podría tener, pero casi nadie le da la oportunidad, ¿no? A no ser que te parezca súper súper mono, es el típico vecino que lo es, y dices, bueno, pues ahí está, no es feo, pero tampoco lo tendría nunca, y oye, yo creo que le tenéis que dar una oportunidad a Petín, gente, en los comentarios, hashtag, una oportunidad para Petín, así que ahí está, tercer vecinito, que creo que está un poquito infravalorado. Vamos a por el siguiente, que también es otro de los que me comentasteis vosotros, que os parece que casi nadie lo tiene, que es uno como bastante olvidado, y vamos a hablar de un conejito, en el vídeo anterior también hablamos de un conejo que fue Saltyago, el cual fue más selección personal, y este es más de los comentarios que me dejaste, lo he dicho, y estamos hablando de Crispín, ya sabéis, este conejito, también azul, igual que Saltyago, pero este tiene aquí las gafitas rojas, y la verdad que está bastante gracioso, yo personalmente nunca lo he tenido, así que no puedo hablar realmente hasta qué punto es un buen vecino o no, pero parece bastante bajo, si os digo la verdad, y sí, tampoco me sale mucho buscando vecinos, creo que es uno de los pocos que me ha salido una vez como mucho en todo el juego y ya está, y oye, tal vez en un futuro, quién sabe, se venga a mi isla, me lo recomendáis a Crispín, los que lo hayáis tenido, os parece feo, os parece guapo, os parece infravalorado, sobrevalorado, todo esto ya sabéis, decidme por los comentarios, yo os dejaré un corazoncito. Siguiente, vamos por el quinto ya, que me estoy enrollando y lo quería hacer rapidito esto, tenemos por aquí a Draco, sin duda alguna, creo que es el patito que más infravalorado me parece de todo el juego, es un vecino que yo no sabía prácticamente de su existencia, nunca le di mucha importancia, y me parece súper súper chulo, yo creo que definitivamente en un futuro acabará estando en mi isla, porque me parece, de verdad lo digo, que es súper chulo y me mola su color, cómo es su nombre, incluso Draco, así que ahí está, muy bien. Entonces, vayamos también a por el siguiente, este ha sido elección personal, a lo mejor me matáis, porque sé que este vecino tiene como un grupo de seguidores que le gusta bastante, pero también tiene un grupo de gente que le odia bastante, ya estamos hablando de un gallo, ya estamos hablando del gallo Goose, a mí, sin ningún tipo de duda, es el gallo que más me gusta, y es uno de mis vecinos favoritos, yo creo, no lo tengo en este Animal Crossing, sí que lo tuve en Animal Crossing anteriores, y tal vez por eso me gusta más, pero no se me parece, muy buena onda, me parece gracioso, siempre está feliz, así que darle una oportunidad a Goose, me parece bastante infravalorado, no solo Goose, sino todos los gallos gallinas, creo que es una especie que casi nadie tiene, o no suele frecuentar en muchas islas, así que, oye, ahí está Goose, podríamos poner a cualquier otro gallo, también os digo, eh. Venga, vamos a por el siguiente, y vamos a por un vecino bastante característico, que destaca bastante sobre el resto, y es un elefante, es un elefante mamu, ya sabéis quién es, yo creo, y es Pirolo, sin ningún tipo de duda, este vecino destaca solo con su apariencia ahí, se nota que no es un elefante cualquiera, la verdad que a mí no me acaba de convencer en plan que diseño, pero es algo diferente, es algo que yo creo que debería estar un poquito más puntuado, más valorado por la comunidad, pero ahí está, siempre en los tops de vecinos queridos, y todo eso, se queda bastante por puestos bajos, ya sabéis, en los vídeos que hago de vecinos más queridos y menos queridos cada mes, pues Pirolo nunca suele estar por arriba, y esto le pasa también al siguiente vecino, y estamos hablando de un osito pequeño, y este osito pequeño es el osito pequeño menos valorado prácticamente en todos los meses, y es Orester, y esto no lo entiendo porque a mí es uno de los ositos que más me gusta, top 2 o top 3 de ositos pequeñitos que más me gustan, y no entiendo por qué a la gente no le mola, decidme vosotros en los comentarios, ¿os gusta Orester? ¿Os parece un 5, un 7, un 10? Decidme vuestra nota hacia Orester, porque lo dicho, a mí me encanta, pero es que prácticamente casi siempre está rondando el top 10 vecinos menos populares del juego, lo digo totalmente en serio, no lo entiendo por qué, a mí me gusta mucho la verdad. Venga, vamos a por el siguiente, vamos a ir a por un caballito, el cual yo tuve en Animal Crossing de la Nintendo, de ese si no recuerdo mal fue uno de mis primeros vecinos, tal vez por eso le guardo tantísimo cariño, me parece infravalorado, y estamos hablando de Victoria, de hecho, le tengo mucho cariño, tengo muy buenos recuerdos de tenerlo en mi isla hace muchos, muchos años, en mi pueblo, mejor dicho, por ese entonces, y me parece uno de los caballos que prácticamente nadie tiene. La verdad que podría estar un poquito mejor, pero aún así es que no veo a nadie que la tenga. ¿Vosotros tenéis a Victoria en vuestra isla? Ahora todo el chat me diréis, yo tengo a Victoria, porque siempre me lleváis a la contraria. Pues ahí está, nueva vecinita por aquí. Y vamos a por la última del vídeo de hoy, es una koala y efectivamente es Sydney. Creo que los koalas están un poquito infravalorados algunos, a mí no es una especie que me encante, que me guste mucho en exceso, ya lo sabéis, pero prácticamente todo el mundo que tiene koalas tiene a Melba y poco más. ¿Dónde están los demás? Pues aquí Sydney creo que es una de las que más me gusta de koalas, su nombre además me gusta mucho, también os lo digo, y poquito más, hasta aquí la lista de 10 vecinos infravalorados parte 2, decidme en los comentarios si estáis de acuerdo, si pensáis que me he equivocado, que alguno de estos está súper sobrevalorado, me lo podéis decir siempre, también decidme algunas recomendaciones o betinos que penséis que están totalmente infravalorados, os dejaré un corazoncito y tal vez lo que incluya en un próximo vídeo, como algunos que he comentado por aquí como Betino Carmela, y poquito más gente, si os ha gustado dejaréis un buen like, suscribiros, ya sabéis, el vídeo de Animal Crossing New Horizons por el canal, y directos jugando con vosotros en Twitch, canal Bonac, igual que en YouTube, me podéis seguir por ahí y jugamos juntos. Yo ya me despido, un saludo y adiós.